En la semana grande de las fiestas de Ferrol no faltó de nada buena música para todas las edades, actividades para los más pequeños de la casa y mucha diversión. Ferrol comenzó las fiestas por todo lo alto con un pregón cargado de fuerza y reivindicaciones y tras él Rosana conseguía hacer bailar y cantar a todos los ferrolanos. La artista se atrevió a bajar del escenario y cantar sus canciones populares junto al público. Las fiestas comenzaron unos 15 minutos más tarde de lo que marcaba su programa. Sobre las 10 y cuarto de la noche del viernes subían al escenario una docena de integrantes de Tame a Down. El nerviosismo antes de subir estaba presente en muchos de sus miembros, pero una vez en el escenario regalaron a la ciudad un pregón redondo. Las reivindicaciones por una inclusión real no pudieron faltar en una noche que consiguiera un contagiar de alegría a los ciudadanos. Aquí es donde queremos estar, acompañándoos, facéndoos sus deseos realidad, viviendo con intensidad, disfrutando de estas festas, ferrolaneando de verdad. Porque ferrol es de todos, para todos, somos todas, os que venen, os que quedan e os que se van e os que no poden estar. Precisamos de vos para poder sumar de todos os que estades aquí hoxe e os que no están tamén. Gracias, ferrol. ¿Qué somos chicos? Mucha teima, mucha teima, eh! Mucha teima, mucha teima, eh! Mucha teima, mucho teima, eh! Muchas gracias. Y ahora, con todos ustedes, una invitada especial para este pregón, eh, nada más y nada menos que Rosana! Tras los vítores de los pregoneros y los fuegos artificiales, se daba paso al concierto de la cantautora canaria. Pero antes de subir al escenario, Rosana nos concedió una entrevista. Estamos aquí en el Backstate, antes de que empiece, ¿nervios? ¿Tienes algún ritual antes de subir al escenario? No, abrazar, que me dé tiempo a abrazar a la gente del equipo y a desearles mucha suerte y ya, sin más. ¿Ningún ritual, nada? Nada, cero. ¿Te parece un poco ritual dar un abrazo? No, no, ya a mí me lo has dado, ya me has transmitido esa fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. No, sí, tenemos ese mini ritual y luego nada, luego sobre todo salir ahí y hacer que la gente se divierta, se lo pase bien y que se vaya a la cama o a la fiesta con ganas de que el mundo empiece a ser otro a partir de mañana. No sé si lo sabes, pero Rosana, eres la que das el pistoletazo de salida a las fiestas de aquí, de Ferrol. ¡Bien, bien! Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, por supuesto, pero todavía me apetece más el hecho de salir y de poder divertir a la gente, ¿no?, a través de la música. Esta noche seguramente que podremos escuchar canciones de tu último disco en la memoria de la vida. Así es, vamos a hacer un repasito, yo creo que más o menos está equilibrado, está más o menos a partes iguales entre un montón de canciones que tienen que ver con la presentación de este álbum y un montón de canciones también que tienen que ver con mi carrera, canciones que la gente conoce. Exacto, es lo que te iba a decir, porque esas canciones míticas que conoce todo el mundo, si no las escuchas... No, 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 habrá, habrá, habrá de todo, pero vamos, si no las escuchas tampoco te creas que pasa nada, ¿eh?, porque hemos hecho algún que otro concierto sin tantas canciones míticas y la verdad es que la gente ha ido haciendo el camino conmigo, cosa que yo agradezco mucho. Aprovechando el título del último single, ¿Soñar es de valientes? Total, totalmente, no solamente Soñar es de valientes, sino que además, no solamente lo creo, sino que además creo que debería ser una filosofía de vida, una religión, creo que todos deberíamos estar obligados a la valentía de soñar, ¿no?, a las ganas de soñar. Solo ya preguntarte, no sé, me decías antes que no habías estado aquí en Ferrol, sí, por la zona, por las tierras gallegas. Sí, sí, claro, muchas veces. ¿Con qué te quedas, con el paisaje y sus playas o con su gastronomía? ¿Puedo elegir una tercera? Me quedo con su gente. Bueno, con eso te quedas con todo, entonces. Sí, con la gente, totalmente, con la gente. Yo creo que la gente es la que hace el lugar, la que hace la gastronomía y sobre todo la que hace el cariño que uno siente cuando visita estas tierras. Un concierto que se caracterizó por la energía de la cantautora que llegó a bajar del escenario para cantar con el público sus canciones más populares. Gracias. ¡Gracias! 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 Me nace de aunque la vida y no te amo limpiar, tú eliges, tú decides, el mundo que quieres, la vida que vive. Haz un mundo mejor con el mundo que ves. Tú decides si quieres el mundo que tienes. Haz un mundo que vive. Voy con demasiados sueños logros y demasiados siempre son pocos. Voy a atravesar un proyecto roto y voy eligiendo un minuto, un segundo, un segundo. Y así te vas como lo que tienes yo. Te lo vi, debo a decirte que es de lo que eres. No elegí cargarte un cruz para la cara, no dije media palabra, no di todo y no me arrepiento de nada. No elegí hacerle escudo y despacio. Te di tu sueño en mis amas, pero esta mentira no me la esperaba. No elegí. No elegí hacerle escudo y despacio. Yo he jugado y despacio. Hoy vendiendo el sol desde temprano, por si adones son tiempos moriados. Voy a corazón desabronchado Y voy eligiendo mi rumbo, segundo en cero Y ya sé, te vas con lo que tienes yo Pero di, vengo a decirte ¿Qué te lo quieres, duele? Ergaste un cruz por la cara Y lo dije media palabra Lo di todo y no me arrepiento de nada Duele, haz el escudo y respalda Te di tu sueño y mis amas Pero esta mentira no me la esperaba No es ti No es ti Me he venido y el vento Me traigo en tu cuento Ya casi, se aprende a vivir Son cosas para no repetir Te acabo tu tiempo Te atterri por dentro Ya casi, se aprende a vivir Y no me arrepiento de nada No es ti Ergaste un cruz por la cara No dije media palabra Te de tu sueño y llamo Te lo quieres No me la esperaba No elegí pasar de escudo y de espada, donde vi tu sueño y mis alas, pero esta puntuidad no me lo esperaba, no elegí. ¡Muchísimas gracias! El sábado fue el turno del grupo escocés Waterboys. De nuevo, la Plaza de España acogía este rock con influencias celtas. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Mientras que el domingo, después de celebrar el llamamiento de la Batalla de Brion, en el Castillo de San Felipe, a lo largo de todo el día, la Plaza de Amboaje acogía a Joel López. ¡Gracias! 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 Club de Campo y Bohemios. Estas agrupaciones musicales hicieron un recorrido por su repertorio más popular. Club de Campo 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 ¡Gracias! 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 Amala ya, me falta su amor Y donde el hindo se fue Y hoy que el campo es tan flor Amala ya, me falta su amor Al día siguiente, la noche del martes, esta misma plaza acogía el concierto de música folk con un cartel de lujo con los de Abaixot, Anxugueiras y los Gaiteiros de Lisboa. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Parece eco Bueno, sigue Nada, somos tan chudeiras para que no sepades y para que no tamén Por ahora no nos cambiamos o nome Y nada, esperamos que disfrutes do concerto Y vamos a dar ¡Gracias! Y gracias por estar aquí a pesar de esta noite É importante eso, é de valorar ¡Un aplauso pa dos! ¡Suscríbete al canal! 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 y es por eso que hoy vamos dedicar este nuestro concerto a este grande hombre que nos dejó a poco tiempo y que fue un marco muy importante en nuestra cultura. Muchas gracias para ella. ¡Gracias! 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 Y continúa la semana grande de las fiestas de Ferrol. El miércoles tuvo lugar a las diez y media de la noche en la Plaza de Amboaje el concierto de Kiko Veneno. Antes de que subiera al escenario desde la televisión de Ferrol pudimos entrevistarle. Esta noche actúa Kiko Veneno en el escenario de Ferrol. Antes de subir, porque no queda nada, ¿lleva a cabo algún ritual? ¿Un ritual? No, procurar estar tranquilo, calentar un poco la voz, porque tuve una lesión el año pasado y ya tomo la precaución de calentar un poco la voz y después me echo siempre una moneda en el bolsillo. Ah, entonces ahí hay amuletos. ¿De cuánto es la moneda? No, cualquier moneda. De igual. Es una costumbre que cogí, que viene a significar como que ya has cobrado, ya estás pagado. Que no vas a cantar para que te paguen, sino que ya está. Una vez que subes al escenario, ¿aparecen los nervios o desaparecen? No, no, los nervios ya no. ¿Qué nos vamos a poder encontrar esta noche en ese escenario, en un ratito? Bueno, pues una selección de canciones de toda mi vida, de todas las etapas que hemos ido pasando y con este grupo que tengo ya, algunos de ellos tocan desde hace bastantes años conmigo. Y alguna canción nueva también. Pues será un espectáculo bastante rítmico y, bueno, acostumbrado a lo nuestro, ¿no? Ayer llovía, parece que hoy hay buena suerte y no va a llover, esperemos. Sí, 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 está muy bien. Muy bien. Hemos tenido suerte de que no haya llueva porque la plaza esta suena bien y va a ser muy agradable aquí. Sí, muy bien. De todas las canciones del repertorio que llevan toda esta trayectoria, ¿cuál cree que es la que más le caracteriza? ¿Cuál elegiría? Si puede elegir una. Bueno, casi siempre terminamos con Volando Voy porque es la canción de las más populares y la gente sabe, pues la baila mucho y la hace muy feliz, la cantan, la bailan y es una canción que da mucha felicidad. ¿Había venido antes aquí a esta tierra? Sí, sí, sí. Estuvimos tocando aquí en el teatro hace unos años. ¿Y qué opinas? Bien, bien, muy bonito. Me encanta Galicia. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Pues todo, todo. La gente, los paisajes y las comidas y todo. ¿Y ya para... Y la música también, la afición musical del pueblo gallego me gusta mucho también. ¿La música tradicional? Sí, y la postura que tienen los gallegos es de que se reúnen a comer y después inmediatamente se ponen a cantar. Eso me gusta mucho. En el penúltimo gran concierto de las fiestas, Kiko Veneno permitió que tras el frescor de la noche, todo el público que se desplazó hasta la plaza pudiera entrar en calor bailando y sonriendo con las ocurrencias de un catalán que llegó desde el sur. ¡Gracias! A veces te quiero y a veces me desespero. Me quito el sombrero y me lo quito otra vez. Y a veces me caigo, me dan junto y te bailo. Se me olvida lo que traigo, de pronto piensa llorar. ¡Pobre, un paraguas! A veces te quiero y a veces me desespero. Me quito el sombrero y me lo vuelvo a comer. Y a veces me tago, la letra te la cambio y ya no sé por dónde ando. De pronto empieza a llover, de pronto empieza a llover. Y no te cambia mi zampa, si mi interés no se escapa, yo lo que quiero es hablar, no me importa. Y abre el armario, saca el viejo rosario, no me importa rezar, no te me importaré todo. Pasa por mi lado, chuna espabilado, que me ha aconsejado lo que tengo que hacer. El sabio maldillo, ten cuidado con los bichos, porque la vida es muy cortao. Pero eso ya lo sé, pero eso ya lo sé, eso es tu. Que lo aprendí yo poquito, viendo los dibujitos del pueblo andamor. Y esto falta mucho tiempo, pero yo no me arrepiento. No me importa crecer, que me importaré todo. No me importa crecer, que me importaré todo. No me importa crecer, que me importaré todo. no me puedo parar, después se me quita, me entra la marchita y cojo la guitarra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, yeah! ¡Vamos allá! Y no me puedo parar, y no me puedo parar Y no me puedo parar, y no me puedo parar 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 Muchísimas gracias con todos ustedes los notas del retumbe Los y las notas del retumbe Les notes del retumbe Bueno, venimos del conservatorio Vamos a tocar ahora un tema en sol mayor, aumentado Que se llama Me junto con toda clase de delincuentes ¡Gracias! ¡Gracias! Me junto con toda clase de delincuentes A veces comen el frío y yo te hace caliente Roban todos los días los coches Uno por la mañana y otro por la noche Es mi familia sin ternura Y la posibilidad concretiza la basura Al final me buscan una ruina Y me venden como una lata de sardina Yo me quiero asegurar Que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar Con el suave viento Y a ti sin pesco Te me abanico de cristal Te me abanico de cristal Me son tan fiel conocidos los traficantes Los que llevan camino de doctores y los almirantes Llaman a las puertas de mi casa Vendedores de cadenas y también de abajas Yo por mi parte miro por el agujero Pero alguien tapa el cristalito con el dedo No he reconocido su cuenta Esta noche dormiré con estrellas Quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar Con el suave viento Y a ti sin pesco Te me abanico de cristal Te me abanico de cristal Te me abanico de cristal Vamos, Feli, díselo ¡ numero uno! ¡Gracias! 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 El 31 de agosto se ponía el punto y final de la Semana Grande de las Fiestas de Ferrol. A mediodía tuvo lugar la tradicional ofrenda de flores a la estatua del Marqués de Amboaje, acompañada de la banda ferrolana de música a la que asistieron diversas autoridades, entre las que se encontraba el alcalde de la ciudad, Jorge Suárez. Es una honra, un ano más, presidir este acto en una ciudad donde la agrupación de personas para cuidarse en común y para hacer lo bien por los demás es una tradición y también casi un imperativo por las dificultades que tivo que pasar. Ferrol es mucho más que las sus rúas, que los edificios. Ferrol es un colectivo que siempre supo ayudarse mutuamente, un colectivo donde, ante moitas veces o erro do sistema que produce a pobreza, temos que asudarnos os uns os outros. Ainda a día de hoxe vivimos una taxa de pobreza, de exclusión social inasumible para o estado de benestar no que supuestamente desenvolvemos a nosa vida. Ese de algo sabe cómo facerse cuidados mutuos. Son os grupos de persoas que se reúnen, que ceden o seu tempo altruistamente en torno a diferentes entidades sociais, como a mesma máis que centenaria Fundación do Marqués de Amboaxe, e as entidades que cada ano reciben esa beneficiencia da Fundación, que en esta ocasión é o Refusio do Hospital de Caridade, a Cociña Económica, a Asfedro e a Raigo. Catro entidades que loitan por a igualdade, porque os máis desfavorecidos e desfavorecidas deixen de selo, e todo eso, como digo, con un grupo de persoas que o único que fan é agruparse altruistamente, ceder o seu tempo, o seu esforzo, petando en todas as portas as administracións con un único fin, evitar que a exclusión social seja un estigma e unha vergoña para a sociedade actual. Por lo tanto, creo que é un acto importantísimo no día central da cidade, un día onde San Ramón lanzan os fogos artificiais, o día central das festas, pero que día tras día estas entidades continúan nesa loita, de eso sabe moito tanto o Conselleiro, na Asunta de Galicia, como nos no Consello, para que esas desigualdades, como dicen antes, sean limadas, se conseguíamos avanzar na igualdade en todo o tecido social. Así que, para darlle os parabéns a Fundación por continuar algo que é moi complicado durante tantos e tantos anos nesa labor, as entidades que este ano van a recibir ses fondos, por tamén, pese a todas as dificultades, continuar adiante facendo un traballo que deberá ser asumido polo sistema público, e a todas as persoas que acudistes o convite de hoxe por estar aquí presentes, e convidarvos a estar tamén o ano que ven. Non quero esquecerme do esforzo feito pola banda municipal do Concilio de Ferrol por estaros aquí, a Narciso Pillo pola súa magnífica dirección que nos dedicou con esta media hora dun fabuloso concerto. Así que, moitísimas grazas a todos. Así que, moitísimas grazas, ¡Gracias! 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 Y tras la ofrenda floral institucional, llegaba la noche. Concretamente a las once y media, el cielo ferrolano se dibujó de diferentes y coloridas formas en los fuegos artificiales de San Ramón. Que como había anunciado el concejal de fiesta, Suso Basterrechea, este año se descartó la posibilidad de realizar la piroctenia en la batea, como se hizo en años anteriores, por la complejidad técnica en el traslado del material y del personal. Y por ello, en esta ocasión, el punto de lanzamiento de los fuegos fue a 60 metros de la anterior. Independientemente de la zona, los ciudadanos pudieron disfrutar, como siempre, de esas hermosas formas perfiladas en el cielo. Y tras los fuegos, para que todo el mundo pudiera disfrutar del concierto de Coquemaya, debido al poco tiempo que había entre una actividad y otra, los vagos de la Linn ejercieron de teloneros en amboaje, antes de que sonara el último trabajo del ex-Ronaldo titulado Irrepetible. ¡Gracias! 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 Bienvenidos. Sinceramente, quiero saber qué estoy haciendo aquí. ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Yo no debería volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería volver, deberías estar otra vez a mi lado. Sabes que pasan los días pasan los años, sigo esperando. Yo no debería volver, deberías marchar. Últimamente, solo veo tres paredes y un cristal. Quiero salir de la mujer, quiero salir a respirar. Bebo a las chingas suaves cabanas y no siento nada. Se repite la misma señal. Yo no debería volver, deberías estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días pasan los años, sigo esperando. Yo no debería volver, deberías estar otra vez a mi lado. ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! 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 Yo deberías volver, deberías estar otra vez a mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!